Música Hey que hay amigo como se va? Música Un aceite no? Dos, dos Música Mira hermano tengo estos dos aceites para ofrecerte Y con francés y motul re francés hermano Vamos, vamos a ver Música 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 Mi pequeñito, todo lo compramos en clínica de motos de raza, la venganza de los caídos. Amigos, gracias por tu compra, fue un gustazo de esto, pilas viejas.